Música Bienvenidos a Vulpecas Una vez más al canal Un placer tenerlos a todos de vuelta Como se lo prometí en el video anterior Ya les traigo más información Referente a las nuevas actualizaciones Reinicios, etc. dentro de Last Day on Earth Ya sacaron lo que sería Un post en la cual están respondiendo Lo que el equipo de desarrollo Considera que son las 10 preguntas más importantes Que le hizo la comunidad Por ahí a lo largo de las últimas Dos semanas, entonces ya tengo por aquí Lo que sería las respuestas Que nos dio el equipo de desarrollo Voy a hacerles por allí Una lectura rápida en resumen De lo que serían las preguntas y las respuestas Para no hacer el video demasiado largo Arrancamos entonces con lo que sería una introducción Donde dicen hola sobrevivientes El miércoles ha llegado y es como que la hora De hacerle preguntas al equipo de desarrollo Donde hemos tomado miles de preguntas Y sugerencias de Facebook, Twitter, Reddit Y entonces han tomado como que las 10 Que ellos consideran más importantes Arrancamos con eso con la primera Ulpecas Dice así ¿Cuándo van a agregar el multijugador? Sería mucho más fácil Si una persona está recolectando O cultivando Mientras la otra está en la casa Haciendo otras cosas Crasteo, etcétera La respuesta dice así El equipo de desarrollo ha crecido Desde el inicio exitoso de la beta Por lo que tratar de posponer las cosas Están intentando no posponer las cosas Más de lo normal Desafortunadamente Todavía no hay detalles del tiempo En el cual ya vaya al multijugador A salir como tal en línea O oficialmente Entonces Pero nos prometen que trabajan Lo más rápido posible Eso ya más o menos lo sabíamos La segunda pregunta Fue la que nos respondieron A través de Juan Pérez Si quieres saber Esa respuesta un poco más elaborada Por aquí lo hicieron Un poco más directo Pero dice así Que si el reinicio se va a dar O cuánto va a ser el reinicio De lo que sería el juego Al final cuando termine la beta Entonces dicen Que ya hemos publicado Esta respuesta antes Pero la comunidad Era un poco más pequeña Aquel tiempo Entonces dicen que Van a hacer lo posible Simplemente por Reiniciar lo menor posible Y salvar la mayor cantidad De data Estas respuestas se las dejo Más elaboradas Al final de este video Por si acaso tienen la curiosidad La tercera pregunta Dice así Tengo una interesante sugerencia Dice esta persona Que pregunta Aparte de los bunkers Sería muy bueno Que añadieran Lo que serían Hospitales abandonados Escuelas Y otras casas pequeñas En las cuales pudiésemos entrar Los jugadores Hacer incursiones Y conseguir también Cosas allí Y entonces Habla también De lo que sería Un poco de Resident Evil En los cuales Cuando estemos en estos lugares Nos pongan como Una especie de rompecabezas Para poder ir accediendo A diferentes bóvedas Etcétera Realmente es una Es algo muy interesante Lo que está proponiendo Este jugador aquí Y entonces La respuesta vendría siendo Que simplemente El equipo de desarrollo Está haciendo todo lo posible Por Y tiene ya Muchísimas localidades Y muchísimos lugares nuevos Que van a ser implementados En el futuro Y que bueno Que agradece también En todas las ideas Luego la cuarta pregunta Vendría siendo así No puedo abrir Mi bóveda O sea Quiere decir No puedo descender O activar el ascensor Cuando estoy en el Bunker Alpha Y no puedo bajar El primer piso A muchos jugadores Les sucede esto Esto que debe decir Y la respuesta Está relacionada a esas Se las puedo resumir Quiere decir que Los requerimientos básicos De su celular O su tablet No cumplen Los requerimientos Mínimos Y entonces El juego No los deja acceder Al primer piso Del Bunker Alpha Pero Pero No desesperen Porque están trabajando Para mejorar Estos aspectos técnicos Y entonces En el futuro El juego Puede acceder O pueda ser jugado Por la mayor cantidad De dispositivos Posible Así que si en este momento Dupecas No pueden entrar Al Bunker Alpha No se preocupen Que en próximas actualizaciones Seguramente Si lo van a poder hacer Luego por aquí Dice así La quinta pregunta Va a haber algún tipo De equilibrio Entre jugadores Es decir Bien equipados O no Dicen porque Hay algunos jugadores Y aquí resumiendo Toda la pregunta El siente que A veces está jugando Y entonces Viene un jugador Con un rifle Y te mata Cuando simplemente Estás recogiendo madera O por ahí Piedra O lo que sea Lo primero Es que este jugador Está un poquito No se No está haciendo las cosas bien Porque evidentemente Si te aparece un bot Una computadora Con un rifle Es porque estás en la zona roja Entonces primero No deberías estar en la zona roja Si no sabes jugar muy bien Y segundo Si estás en la zona roja Y estás recolectando recursos Realmente tampoco sabes jugar bien Porque en la zona roja Uno va Es o para subir de nivel O para revisar las cajas A ver si sacamos Ítems Realmente raros Si queremos recolectar Vamos a las zonas verdes O a las zonas naranjas Que queremos recolectar recursos Entonces Eso es básicamente La respuesta que le hacen por aquí Entonces Yo estoy resumiendo todo Ulpecas Los que manejan un poco de inglés Ya la pueden ir allí Allí leyendo ustedes mismos Luego dice ¿Será posible reparar las armas? La sexta pregunta Y entonces le coloca Si ¿Por qué crees que hay un modelo De estación de reparación? Entonces claro Todavía no tenemos los recursos Para construir eso Pero ya nos están diciendo Que en el futuro Cuando el juego vaya avanzando Si vamos a poder reparar las armas Eso realmente alivia muchísimo Porque Da un poco de bronca Cuando estamos en un bunker alfa Por ejemplo Y tenemos que gastar La mitad de una de mi 16 Para eliminar una torreta Sin gastar mucho Entonces claro Son muy difíciles De conseguir las armas Y si tenemos la capacidad De repararlas Fantástico Luego la séptima pregunta Dice ¿Algún plan sobre el alfa? ¿Sobre cuándo el alfa Ya saldrá Y se terminará la beta? ¿Cuándo será finalmente El lanzamiento global? Entonces la respuesta es No podemos revelar detalles De esto Ahorita Porque queremos estar seguros De que todo funciona Perfectamente Antes del lanzamiento oficial O el lanzamiento global En este momento Hay muchas cosas En las que trabajar Entonces claro Ellos están conscientes De que la beta Tuvo mucho éxito Ya contrataron A muchísimo más personal Y entonces Están haciendo todo lo posible Por desarrollar el juego Y cuando lo tengan al 100% Entonces Pondrán fecha de lanzamiento No se quieren apresurar Evidentemente Diciendo una fecha En la cual después Por cualquier circunstancia No puedan llegar al límite Entonces La octava pregunta Vendría siendo Entre el juego Entré al juego Y se me reseteó todo O sea Entré al juego Y de repente Perdí todo Entonces Bueno nada La respuesta simplemente es Que es para todos ustedes Que por casualidad Hayan perdido su progreso Por algún bug del juego Pero como estamos En fase de beta Esto puede pasar Hay errores del juego Entonces le dicen Que se comuniquen directamente Con lo que sería El support team Y aquí Aquí nos están colocando Lo que sería Directamente el link De todas maneras Este link Se los voy a dejar En el primer comentario De este video Para que si ustedes Tienen este tipo de problema Puedan escribirle O si descubren otro bug O algún otro problema Porque por allí Por ejemplo Vi una imagen Sobre la tienda Que aparecía todo en cero La pregunta número 9 Dice así Añadirán Personajes personalizados Como elegir género Color Cabello Altura Raza Etcétera ¿O todos seremos ¿O todos seremos el mismo Tipo de la barba? Esa es la pregunta Entonces la respuesta Es una de las que más Me ha gustado De las que yo estaba esperando Dice No Le daremos la posibilidad De crear tu propio personaje Actualmente estamos trabajando En la personalización De los diferentes personajes Y también vamos a incluir Lo que sería una chica De pelo rojo Entonces esto es buenísimo Porque ya sabemos Que en el futuro Vamos a poder Tener un personaje Tanto para las chicas También vamos a tener Su personaje femenino Sino también nosotros Vamos a poder construir O tener mejor dicho Un personaje que sea Un poco más personalizado Hacia nuestro gusto Y no simplemente Todos tengamos El mismo muñeco O el mismo personaje Caminando por ahí Por todos lados Y la última pregunta Bupeca sería así Nosotros la comunidad Pregunta a esta persona Queremos que ustedes Agreguen multijugador Y agreguen más armas Como un lanzallamas O más armas Cuerpo a cuerpo Y que tengan Más durabilidad Y que también tengamos Batallas de clanes Y ahí Y coloquen algo Muy cómico al final Pero es una buena idea Y coloquen un perro Que pueda matar zombies O sea un perro Que esté con nosotros Y pueda matar zombies Entonces bueno La respuesta es Siempre es interesante Leer la sugerencia Me imagino que esa última parte Fue la más interesante Algunos tipos de armas Se han añadido Otros ya se revelaron Y al menos Una arma Va a estar llegando En las próximas actualizaciones Ya sabemos que Se vienen dos armas Se viene el arco con flecha El arco con flecha Y también se viene Una pistola Que vamos a poder Elaborar a mano Entonces ya por ahí Se viene la inclusión De dos nuevas armas No responden nada En cuanto a la durabilidad Pero como ya sabemos Que las podemos reparar Entonces me imagino Que una cosa Compensa a la otra Y por último dice En cuanto a las mascotas Todo es posible Entonces bueno Pecas Ya por aquí Vendría siendo Las 10 preguntas Unas preguntas Muy interesantes De verdad Resumí todo Las respuestas Lo mejor que pude Porque claro Lo estoy leyendo aquí En vivo En inglés Y entonces Si se me pasó algo Por allí Pueden echar por atrás El video Y leerlo ustedes mismos Allí Y bueno Yo creo que Realmente están trabajando Están haciendo todo lo posible Tenemos que tener Mucha paciencia Porque esto es un juego Que todavía está En desarrollo Pero como les dije En el video anterior Donde nos dieron Una respuesta Un poco más amplia Sobre el reinicio Del juego Que se la vimos Al final de este video Yo creo realmente Que este juego Tiene demasiado potencial Muchísimo Muchísimo Y va a llegar A un punto Que realmente Va a ser Una locura Una Exagerada locura Pero como todas Las cosas buenas Hay que esperar Y hay que tener Un poco de paciencia Dejen en la parte de abajo Volpecas Todos sus comentarios Y les prometo Que voy a estar siempre Muy pero muy pendiente Todos los días Para cuando tengamos Más información oficial Traérselas aquí Bien fresquita Al canal No olviden Pulverizar El botón de like Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!